Clínica Psiquiátrica Los Llanos estuvieron reclamando por el tema de falta de pago. Así que justamente ahora vamos a escuchar a Sandra Ocampo, enfermera de la institución. A ver. Estamos en vivo para Multiplataforma Fénix. Me encuentro justamente con Sandra Ocampo, enfermera de la Clínica de Llanos Psiquiátrica, en lo cual nos va a comentar un poco desde hace cuánto está esta falta de pago. Bueno, hola, buenos días para todos. Gracias por el acompañamiento, como siempre. La falta de pago viene ya desde diciembre, mucho más antes. Ya ustedes ya nos han estado acompañando mucho más antes. Yo ya lo venía diciendo, advirtiendo esto, que iba a llegar diciembre, enero y febrero, y como están estas condiciones, y así fue. Bueno, se nos está debiendo una proporcional del sueldo de diciembre. Se nos está debiendo ahora el sueldo de enero, aguinaldo y el bono. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar ahora? Si bien ahora están realizando el paro, ¿van a tomar otra? Mira, nosotros todas las medidas que venimos haciendo, lo que venimos haciendo de forma fácil, hemos estado acá en la institución, dando conocimiento por los medios. De otra parte del personal puede dirigirse a incluir salud, al Ministerio de Salud, que es lo que nos manifiesta el doctor, que se le está debiendo hace cinco meses. Entonces nosotros apelamos a eso, a esa solidaridad, empatía de la parte de la doctora que está manejando incluir salud para ver si puede liberar los fondos para que salga el pago. Y así nosotros podamos, en el caso de no ser, nosotros vamos a continuar acá con esta medida. Y bueno, siempre pacíficamente, como hemos venido haciendo, no somos ninguno, cuatro perros, nada que elegir. Somos personal que está reclamando sus derechos, ¿no? Que no estamos cobrando hace dos meses y ya es insostenible la solución, ¿no? Hoy, ayer, nosotros con los medios solicitamos la colaboración de las familias, que hoy se hizo presente, vinieron, estuvieron desde temprano. Muchos ya se retiraron por cuestiones de salud, porque tienen sus familias. Y hay gente que ha quedado acá acompañándonos, como sería la señora, que ella también, que tal vez no se quiera expresar, pero siempre pacíficamente, ¿no? ¿Qué les dijeron desde incluir salud? Y bueno, como todos los días y como ya estamos acostumbrados, que es mañana, que es mañana, y mañana son promesas, que hasta el momento el tiempo pasa y no se nos cumple, ¿no? Es que siempre nos dicen que mañana, esperemos. Hoy nos dijeron que mañana ha pasado y se va la semana, ¿me entendés? Y volvemos a otra semana y seguimos con la misma situación. Esperemos, por eso apelamos a la empatía de la doctora y a ver si pueden librar al fondo, porque nosotros todos nos podemos. Si bien este caso viene de hace bastante tiempo y no saben si va a continuar o no así de esta forma, ¿van a realizar alguna otra medida de seguridad o por el momento van a seguir así de manera pacífica? Por el momento estamos así, ¿no? Por el momento estamos así, pero de seguir y esto, al pasar los días y no tener una solución, yo creo que ya tendremos que tomar otro tipo de medidas, digamos, la otra forma de manifestarnos ya sería la otra forma de manifestarnos ya sería que nosotros traslademos al Ministerio de Salud o a la Casa de Gobierno, a donde algún funcionario público nos pueda ayudar a que se llegue a una propia solución. Por ahora, ¿cómo estaría siendo el modo de atención en la clínica? El 100%, el 100%, porque la forma de separar es una forma. Los pacientes están atendidos al 100%, o sea, atendiendo a las familias, a los pacientes. No se hizo en ningún momento abandono de personas como pacífico. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahí pudimos un poco conocer y nos comente esta enfermera, la cual la viene pasando mucho la situación tan complicada desde el año pasado, que ya hemos cubrido cosas así, así que la verdad que todavía siguen con este tema, y es más, hasta tenemos también la palabra familiar de un paciente en la cual nos comento un poco cómo le afecta a ellos también, porque en el día de hoy estuvieron reclamando y apoyando al personal de salud de la institución en la cual estaba reclamando. Sería interesante escucharlo, en función de que un familiar es tanto o más interesado en el buen trato de estas personas que están alojadas en este lugar de una salud muy especial a la que hay que custodiar, hay que tener la paciencia de cuidar, y que los señores integrantes de la casta mayor política en esta provincia no crean que ellos están exentos, que lamentablemente como a estas familias y a estos enfermos, algún día el destino les toque una situación igual. Tendrán el dinero para ir a buscar otra solución, pero esta gente no, que no se alejen de una realidad, que el hecho de cargarse con tantos cargos de tanta plata y de tanto cartel político, no los hace exentos a que algún día alguien pase por esta misma situación. No se olviden, por favor. Son tan humanos y son tan cristianos, y están en el mismo camino que les puede llegar a pasar. A ver qué dijo la familiar este, Brenda. Estamos ahora mismo con Carmen Brito, familiar de un paciente, para que nos comente cómo viven ustedes también la situación ante el reclamo de los personales de salud de la clínica. Sí, por ejemplo, nos afecta mucho al familiar porque vemos la disposición que ellos ponen para atender a nuestros familiares y no es justo que pasen tantos meses y no se les pague. Porque siempre lo tienen con cuentas y cuentas y no es así la cosa. Entonces hoy ustedes vinieron a apoyarlos. A apoyarlos, sí, a apoyarlos porque son excelentes personas. Yo estoy agradecida de ellos, pero que sí liberen el pago porque no se puede vivir, ellos están sobreviviendo, digamos, con nada porque al no tener el sueldo mensual, se cumpla con los pautados. Yo creo que no es pedir lo justo. Lo que se pide ahora mismo es empatía. Lo justo sería el pago mensual, como tiene que ser todo trabajador. Porque si uno trabaja es porque necesita, no por amor a la... Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos la palabra de un familiar que, como decías vos, es muy importante justamente saber cómo es que a ellos les afecta. ¿Te tocó transitar la ciudad en la zona céntrica, Brenda? Bueno, en el día de hoy, básicamente, cambiando el tema, estuvo bastante complicado porque hubo varias manifestaciones. A mí me tocó hacer tres cuadras en 42 minutos. Tres cuadras, 42 minutos. Digo yo una cosa, se planifica, más allá de que saben que había hoy cortes programados en todo el país, pero la policía, ¿por qué no organiza? ¿Por qué no habla la policía con los manifestantes si les explica que el 50% de la calle pertenece a la queja y el 50% pertenece a los que laburan? Nadie les explica. Nadie les dice que es un derecho adquirido el mío, que yo no quiero hacer paro, yo quiero laburar, yo vivo de esto. Yo vivo en la calle todo el día. Y hay mucha gente que labura en la calle. Nadie sabe explicar. Vos pasás por una esquina y preguntás al señor, ¿qué pasa? Y el policía te dice, no sé, ¿está corta? Pero, ¿qué pasa? No sé, ¿está corta? Pero escúchame, yo tengo que ir. No, no, no se puede, ¿está corta? Esa es la respuesta del policía. Es decir, acá no hay instrucción. Acá no hay una verdadera planificación de por qué voy a cortar una calle. No le hago saber al que viene a reclamar con justa o con no razón, no sé. Pero que puede reclamar hasta un 50% que la ley lo permite. Acá vivimos sin ley. Este es otro mundo. Este es otro país. Acá no funciona la ley de gravedad. Vos le preguntás a esa cosa. Yo esta mañana me tocó. En esos 45 minutos pasé por dos esquinas. Señor, ¿por qué no puedo? Yo voy a ir a la coche. No, ¿está corta? Pero escúchame, no, ¿está corta? Esa es la respuesta. Y no estoy exagerando. Estoy hablando en el tono y en la forma en que nosotros nos expresamos. Porque no tienen instrucción de cómo y el por qué. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este caos? Porque esto es vivir en un caos. Dependiendo de qué. Estamos preparando un caos para que la solución sea el pase a planta y de esa manera tengamos que votar y que tengamos que sostener lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. La verdad que no entiendo. Una ciudad que es chiquita, que es muy pero muy angosta en el centro, esta mala praxis de políticos que cobran para ir a hacer lío en el centro porque de otra forma no salen al centro, se confunden entre los que compran las entradas para la Chaya y los que van a joderle la vida al resto y nadie organiza, nadie planifica. Grupo de policía dice, se van a reunir. ¿Para qué se van a reunir, muchachos? ¿Qué tienen que llevar a la pelota? Yo simplemente voy a hacer acordarles de ahora y hasta el final. De 8 a 18, el 7 de mayo. Ahí se resuelve la cosa. Antes, ni con aumento, ni el pase a planta, ni el abrazo, ni el beso, ni las caras, ni nada. Tiene que ver. De 8 a 18 es la solución que proponemos. Por lo menos la nuestra. El 7 de mayo. De 8 a 18. Brendita, gracias. Hasta luego, Campo. Hasta luego. A ver, mensajes que llegaron. Siguen reclamando la falta de dinero en algunos cajeros. Hola.